Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a La Cueva, mi nombre es Alejandro y en este video voy a hacer la reseña crítica, opinión de Transformers Dark of the Moon o como se la conoció acá en Argentina, Transformers, el lado oscuro de la luna Sí, ya sé que esto hace referencia al nombre de un famoso disco de la banda Pink Floyd pero no tiene nada que ver, aunque inclusive dentro de la misma película hay referencias a ello Pero, antes de empezar, les voy a dejar acá las redes sociales del canal porque si ustedes se suscriben al canal y le dan a la campanita y todo es probable que así todo YouTube no les envíe notificaciones por lo tanto, es preferible que sigan al canal en las redes sociales que son la-cueva de Ale en Instagram y la fanpage de Facebook La Cueva de Ale porque yo ahí siempre publico cada vez que subo un nuevo video al canal o cada vez que voy a hacer un directo Sí, además está mi Twitter personal, MNStrauss con WS al final y PulpFisionCine.com, la página de cine, series y comics en la que también escribo Bien, empecemos Año 2011 En el 2007 había llegado la primera entrega de Transformers 2009, dos años después, la segunda parte y ahora El Lado Oscuro de la Luna o Dark of the Moon llega en 2011, dos años después O sea que esta saga, esta trilogía al menos, estas primeras tres películas han llegado en un total de cuatro años ¿Sí? Bien ¿Pero qué se trae esta nueva película? Recuerdan que ya habíamos hablado de la primera en la cual, que acá está la reseña ¿Sí? En la cual habíamos hablado de que bueno, era la primera entrega de Transformers Live Action lo único que queríamos ver era Transformers matarse entre ellos y hacerse pelota y bueno, está muy bien, estuvo muy bien después llegó la segunda entrega en donde necesitábamos un poco más y la verdad que no nos dieron ese poco más definitivamente para nada Ahora llega una tercera parte y todo el mundo completamente descreído de que esto podría llegar a ser algo bueno trae muchas cosas nuevas Primero y principal, vuelve a contar un poquito la guerra entre Autobots y Decepticons en Cybertron ¿Sí? Y nos cuenta que además había una nave que escapó que llevaba la última esperanza para que los Autobots ganaran la guerra pero que incluso esa nave se perdió Inmediatamente nos empiezan a mostrar un montón de cosas que sucedieron desde finales de la década del 50 en la Tierra y empiezan a mezclar los eventos históricos terrestres ¿Sí? El primer aterrizaje sobre la Luna y demás cosas con lo que tiene que ver con los Transformers directamente y también nos dan a entender que los humanos han estado trabajando con Transformers desde entonces pese a que existía el Sector 7 y que era todo una especie de misterio así todo resulta que los Transformers también ya estaban integrados dentro de nuestra cultura para esto también va a aparecer el mismo Boss Aldrin va a aparecer en la película haciendo de sí mismo y hablando con Optimus Prime diciendo que es un honor y demás lo cual le da un toque de realismo a la película y mucha más verosimilitud lo cual ayuda muchísimo ya no estamos hablando solamente de una aventura fantástica sino que nos están diciendo no, 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 pará, esto está pasando esto pasó y esto nos va a seguir pasando ¿Sí? Bien, los personajes humanos vuelven a reaparecer vuelve Sam Witwicki interpretado por J.L.Buff vuelven los padres que son Julie White y Kevin Dunn ¿Sí? Por otro lado el agente Simmons va a volver a aparecer con todo su carisma el agente Lennox va a volver Josh Duhamel y Tyrese haciendo The Epps va a volver a replicar su rol pero nos van a sumar un par de personajes nuevos primero y principal Rosie Huntington-Whiteley va a ser la nueva novia de Sam acá porque bueno, en el medio pasaron unos problemillas con Megan Fox y ella no volvió para la producción pero esta Rosie la verdad que fue un gran aditivo a la saga por otro lado vamos a tener a John Malkovich que va a ser también una especie de comic relief en la película sin embargo, del lado del gobierno va a aparecer un personaje de Frances McDormand que va a ser una especie de, no secretaria de defensa sino que una mujer del gobierno, una burócrata que va a estar a cargo de todas las operaciones especiales y por otro lado tenemos a Patrick Dempsey en el rol de Dylan que es el jefe de la novia de Sam que se llama Carly en esta ocasión ¿Sí? Ah, por cierto, Alan Tudyk va a aparecer haciendo The Dutch que es una especie de guardaespaldas sirviente mayordomo del personaje de Simmons de John Turturro ¿Sí? Bien, a ver esta película directamente nos va a poner en una especie de historia de espionaje y de guerra de todo lo que nos tienen acostumbrados Transformers pero siempre en este caso llevado de una manera muy inteligente Michael Bay obviamente va a volver a sentarse en el banquillo de director y va a dirigir esta película que en este caso está escrita por Eren Kruger recordemos que Eren Kruger fue la última adición al equipo de guionistas que llegó en la versión anterior, en la segunda entrega pero esta vez él solo va a escribir toda la historia y la verdad, lo bien que hizo esta película va a ser fresca prácticamente no va a haber personajes que sean cómic relief va a ser muy dramática Steve Jablonski va a volver a hacer la música para esta película al igual que lo hice en las dos entregas anteriores pero en esta realmente va a ir por otro camino si bien va a mantener esa cuestión de marcha heroica que tienen todas las películas de Transformers en este caso va a buscar muchísimo más dramatismo y es que esta película es muchísimo más seria que las demás acá Michael Bay junto con Kruger han logrado encontrar un equilibrio entre la comedia, la acción y un guion que realmente valga la pena ver y está muy muy bien conducido lamentablemente esta película está hiper infravalorada desgraciadamente sobre todo por como venía la entrega anterior que la verdad que dejó despedidos a muchísimos fans esta película tiene un guion muy sólido cada una de las cosas que se presentan van a ser semillas que van a ir eclosionando y explotando a lo largo de la película trayéndonos situaciones que la verdad que no se ven venir hay vueltas en la trama que son realmente increíbles en el lado oscuro de la luna como se lo llama en un momento va a estar escondida la nave esta que había escapado de Cybertron y dentro de ella va a estar el cuerpo de Sentinel Prime el que sería el antecesor de Optimus a quien van a revivir con la Matrix de Liderazgo que está puesta desde el final de la película anterior Sam en esta película va a estar buscando ya un trabajo que es algo que no consigue pese a que haya salvado el mundo junto con los Autobots dos veces no puede conseguir un trabajo porque bueno básicamente él tiene que mantener todo en secreto pero todo esto que está pasando Sam ya no viene por un lado gracioso Bey va a seguir manteniendo este relato dinámico en el cual todo diálogo entre los personajes va a tratar de tirar cada tanto un chiste y va a ir a mucha velocidad y velocidad y velocidad pero las cosas incómodas se van a mantener en esta película al mínimo y cada tanto la película va a bajar la velocidad y nos va a dejar disfrutar algunos momentos dramáticos que realmente son increíbles son muy potentes y funcionan muy bien no me importa hablar con spoilers han pasado ya 8 años de esta película así que vamos a hablar realmente de cómo viene conducida la trama primero y principal el agarrar y mostrarnos todo el tema de la guerra de Silbertron y en este caso cómo es que realmente ambos bandos son hiper violentos y están en guerra ya eso nos lo mostraron sin embargo el contarnos que hay cosas ocultas que se fueron manteniendo directamente fuera inclusive del conocimiento del mismo gobierno la inclusión del gobierno ruso el silenciamiento de parte de los Decepticons de los personajes humanos que han participado junto con ellos realmente es tremendo hay un montaje muy 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 fuerte en el cual uno de los Decepticons va asesinando activos humanos que han trabajado para ellos solamente para no dejar pistas esto se junta también con uno de los compañeros de trabajo de Sam en la compañía que él consigue laburo que es Ken Jeong lo hace el actor Ken Jeong que primero contacta a Sam para dejarle un par de datos sobre el trabajo de él y luego es asesinado a sangre fría por un Decepticon que prácticamente se ve como si fuera un buitre pese a que después el momento lo corten con algún que otro chiste y demás el personaje de John Malkovich es hiper oscuro o sea es un tipo al que no le importa nada lo único que le importa es la compañía le da el trabajo a Sam de que agarre y limpie todo que saque el nombre de Wang que es el nombre del personaje del estacionamiento, del escritorio, de la oficina, de todo es una película sobre encubrimiento, sobre política es muy thriller pero insisto Bey aprendió a usar los momentums que se utilizan mucho en los trailers y esos cortes a negro y que después la acción empieza de golpe y golpea al espectador directamente lo empezó a utilizar para mostrar los momentos más dramáticos y más serios de la película se puso realmente en serio luego la revelación la revelación de que lo que necesitaban los Decepticons era que Optimus reviva a Sentinel y el hecho de que Sentinel revelara también que se había puesto a trabajar con Megatron y matara a sangre fría a Ironhide es tremendo hasta el momento no habíamos visto más allá de la muerte de Jazz en la primera el asesinato de un Autobot tan a sangre fría si lo vimos de parte de los Autobots a los Decepticons pero en este caso como uno siempre por lo general se sitúa del lado de los Autobots porque son entre comillas los buenos aunque sean hiper violentos porque lo son ese giro en los acontecimientos realmente es importante para luego darnos la otra revelación shockeante de la trama el jefe de Carly de la novia de Sam Dylan el personaje de Patrick Dempsey también trabaja con los Decepticons pero en este caso el tipo realmente está con ellos y es uno de los que trabajan pero desde siempre es como que el tipo es la mascota de Megatron y eso nos va a situar en una posición muy diferente a la que habíamos tenido antes en la anterior en la segunda habíamos tenido un burócrata que era un imbécil que era un estúpido que bueno que Lennox lo saca de un avión de una manera muy graciosa y demás en este caso no la burócrata que vamos a tener es una mina que se toma en serio su trabajo el personaje de McDormand y ahora literalmente vamos a tener Decepticons contra Autobots y humanos contra humanos lo cual nivela el terreno para el dramatismo de la película Sam esta vez no va solamente correr por todo un lugar una zona de guerra para salvarle o para alcanzarle algo servir de sirviente a Optimus para ayudarle a ganar la guerra no no esta vez Sam se va a tener que enfrentar contra otro ser humano y demostrar su valía frente a una persona de su misma raza es importante esto porque al nivelar de esta manera le dan mucha importancia a los personajes la batalla final contra Megatron y contra Sentinel Prime es desgarradora por otro lado también esta vez vemos como los Decepticons afectan directamente a los seres humanos esta vez no vamos a ver que solamente entre robots se maten y los humanos se salven por todos lados sino que literalmente vamos a ver a Decepticons ejecutando seres humanos en plena pantalla destruyéndolos hay un momento de tensión increíble que logran en lo que es el intento de asesinato de Bumblebee cerca del tercer acto de la película en donde uno de los Decepticons primero bueno también hay un guiño al cine de espías porque hay un autobot que se llama Q que les va dando gadgets a los seres humanos inclusive que a ese lo asesinan de una manera tan patética que da impresión y luego de ese están por asesinar a Bumblebee y realmente uno lo sufre porque más allá de que sea un personaje que uno quiere con lo que venían mostrando te lo crees Hablonsky además está utilizando muchas cuerdas en el cuerpo que es Orgistar lo cual lo vuelve totalmente dramático y lo peor de todo es que el personaje de Sam tiene que estar mirando constantemente de manera impotente porque esta vez él no puede intervenir en la acción porque es un humano que no va a tener incidencia y él tiene que ver impotentemente cómo están a punto de matar a Bumblebee de un tiro en la nuca Bumblebee despidiéndose de Sam obviamente sí salvado a último momento pero en el momento parecía que literalmente la quedaba lo mataban lo hacían pelota esta película se toma muy en serio el único problema que yo le encuentro realmente de esta película es que se hace larga el tercer acto es muy muy largo todo lo que es la batalla de Detroit es larguísimo está bien conducida pero se hace yo hubiera dividido esta película en dos partes creo que en el momento de la revelación de Sentinel y de Dylan yo ahí lo hubiera cortado y después hubiera hecho una segunda parte pero bueno en esta época Michael Bates no iba a hacer ese famoso corte que se estaba poniendo de moda se había hecho con Harry Potter se hizo después con los Juegos del Hambre con Crepúsculo también se hizo pero bueno Michael Bates decidió hacerla toda en un solo bloque esta película dura dos horas y media y se puede llegar a ser un poco larga pero realmente esta película es para tomársela más en serio es mucho más adulta es mucho más seria y tiene toda la emoción tiene los planos de Michael Bates y los helicópteros en cámara lenta de Michael Bates que le encanta todo eso tiene la revalorización de los soldados y de los humanos en este caso estadounidenses el equipo de Lennox Epps que vuelven pero conducida de otra manera y mucho a mi opinión mucho más efectiva que en cualquiera de las entregas anteriores esta tendría que haber sido la segunda entrega esta película es increíble está muy bien conducida y va a cerrar también con un discurso de Optimus Prime y un tema de Linkin Park que en este caso es Iridescent la verdad las actuaciones son geniales el dramatismo es excelente se maneja todo muy bien tiene las incoherencias y las locuras que necesitan pero balanceadas junto con un drama que realmente puede entretener se hace un poquito larga pero creo que es una película muy decente mi nota para esta película es un 8 definitivamente un 8 ¿por qué no un 9.50? sencillo porque se hace muy larga se hace muy larga y no porque en este caso tenga escenas que sobran sino porque realmente tendría que haberse contado en dos películas y no en una sola pero realmente un 8 es lo que merece esta película creo que es la que merece la nota más alta de toda la saga de Transformers en live action y ustedes ustedes la vieron cuéntenme acá en la caja de comentarios que les ha parecido cuéntenme si les gustó si están de acuerdo conmigo si están en desacuerdo conmigo si no les interesa si nunca vieron Transformers cuéntenmelo todo acá en la caja de comentarios recuerden que estamos en la semana de Transformers así que bueno si se quieren suscribir al canal les dejo acá un botón para que se suscriban les dejo acá para que también se suscriban al canal de Planet Rodri que es quien empezó con todo esto acá les dejo un video del canal de Rodri recomendado y acá la lista de reproducción de Transformers para que la vean esto ha sido todo espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video adiós